Bienvenidos a este videotutorial. En este videotutorial voy a explicar a petición de uno de los alumnos que tengo en los cursos que estoy impartiendo online como profesor un aspecto bastante importante sobre la plataforma ThinLink. ThinLink ya sabéis que es una plataforma de tableros multimedia o imágenes interactivas. Voy a dirigirme directamente a ella para que mientras os voy explicando vayáis viendo la pantalla y voy a iniciar mi sesión con mi nombre de usuario y contraseña en la plataforma ThinLink. Lo que me comentaba este alumno es que ThinLink ha cambiado de aspecto, ha evolucionado, la han modernizado y lo que han hecho es cambiar no sólo su apariencia o su interface sino que también han cambiado algunas funcionalidades. Algunas de ellas han quedado disminuidas y otras un poquito más bien ocultas. Por ejemplo, el redimensionado de las imágenes multimedia. Bueno, esto tiene una fácil solución que es conseguir instalar de nuevo o cambiar, volver a la apariencia que teníamos anteriormente. Esta, como veis, es la imagen actual de ThinLink, pues lo que voy a hacer va a ser intentar recuperar la versión anterior y con ello nosotros vamos a recuperar la apariencia sino que también vamos a recuperar las funcionalidades. Vamos a venir al lado de la foto y en este apartado de aquí lo que vamos a hacer es venir a general y en esta parte de este apartado vemos que pone interfaz la versión Saima 2020. Esa es la apariencia, la última apariencia que ha sido instalada o que ha mostrado ThinLink en su plataforma y es la actual, lo que vamos a hacer va a ser cambiarla a la anterior y vamos a volver a Ruobesi 2017. Vamos a darle a guardar y ThinLink va a cambiar la apariencia automáticamente. Realmente, para apreciar esta apariencia lo que hay que hacer es volver al menú inicial y aquí sí que vemos que la apariencia ha vuelto a la antigua. Esto tiene una serie de ventajas sobre todo cuando aún no estás familiarizado con la nueva apariencia pues a veces nos cuesta encontrar cosas y aquí lo que podemos hacer fácilmente es lo que hacíamos con esta versión que es por ejemplo obtener el código para redimensionar esta imagen. Vemos aquí la imagen y al darle a la pestaña share compartir podemos dirigirnos a cualquiera de estas actividades algunas de ellas recordar que son de pago nosotros estamos trabajando con la modalidad gratuita la free y con un perfil de profesor pues aquí vamos a recortar y copiar este código perfecto pero si lo que queremos es redimensionar la imagen lo único que hay que hacer es añadir aquí en este apartado de aquí altura y anchura cambiando estos números vamos a copiar el código perdón y lo que vamos a hacer va a ser llevarlo a un documento word por ejemplo a cualquier editor de textos vamos a copiar y pegar y aquí sí que vamos a cambiar lo que queramos por ejemplo 850 a 400 vamos a marcarlo con el botón derecho vamos a copiar y ahora sí que ya nos podemos llevar este código html a cualquier página web para que quede insertado incrustado en dicha página web esta es no lo voy a guardar porque no me interesa esta es una precisamente una de las funcionalidades fácilmente detectables en la antigua versión en la nueva no es tan fácil encontrarlo bueno ya hemos visto cómo cambiar de la versión moderna a la antigua vamos a hacer el proceso inverso en lo que vamos a hacer va a ser volver al menú inicial y nuevamente en nuestro perfil vamos a ir a account settings la configuración de la cuenta y en este apartado de aquí simplemente donde pone interface settings vamos a volver al same interface vamos a salvar esos cambios y vamos a volver al menú inicial para ver que ya estamos en la versión moderna esta versión moderna tiene una peculiaridad la cual os quiero comentar antes de despedirme del vídeo tutorial es muy simple es muy cuando vais a ajustes del perfil y le dais a editor os permite habilitar o deshabilitar el editor de legado ese editor mantiene una serie de características que también las mantenía en las versiones anteriores vamos a habilitar ese editor y aquí podéis escoger por ejemplo mostrar el icono de compartir en todas las imágenes pues si lo deshabilitas o lo habilitas mostrar el icono táctil en todas mis imágenes y lo mismo y tú puedes ir eligiendo cada opción y dejar esa esa esas elecciones predeterminadas y configuradas en tu cuenta de usuario en este caso voy a deshabilitarlo y voy a fiarme del editor actual de thing link recordad que viendo en este apartado de aquí en el apartado general es donde podéis cambiar dándole aquí a el interfaz a la apariencia y recuperar con ello las funcionalidades pues nada espero que os haya sido útil intentado hacer el vídeo tutorial lo antes posible y de y y también lo más sencillo y rápido posible